¿Por qué no me voy a dar con el sitio de gente en la parte de los monstruos de la ceremonia? Pues, yo soy muy bienada con usted, y no quiero olvidar tan fácilmente lo que he hecho. Pero, pero podemos ver lo que se ve la ceremonia. Tengo algo muy importante que quiero decirle. Acaba de alegrar mi vida, mi bella dama, mi casera. Acaba de alegrar mi vida. Acaba de alegrar.